Buenas tardes, soy paciente del Dr. Mario López y llegué aquí con un dolor muy fuerte en mi pie, no podía caminar bien. Esta es mi quinta sesión y estoy caminando perfectamente bien. Mírenme, no podía apoyar la punta de los pies y camino perfectamente bien. Muchas gracias. Buenas tardes, soy paciente del Dr. Mario López y llegué aquí con un dolor muy fuerte en mi pie, no podía caminar bien. Esta es mi quinta sesión y estoy caminando perfectamente bien. Mírenme, no podía apoyar la punta de los pies y camino perfectamente bien. Muchas gracias. Soy paciente del Dr. Mario López. Él me hizo un trabajo excelente. Cuando llegué aquí, llegué bastante, muy malo, con un dolor que no podía ni caminar, un dolor de cintura, de espalda, de piernas. Ahora, con las veces que me he atendido, me siento mucho mejor. Ya puedo caminar perfectamente. Se me han quitado los dolores. Estoy bastante contento con ese servicio. En Estados Unidos, he tenido tratamientos así, pero nunca me han dado resultados. Solo con uno que existe en Estados Unidos que hace el mismo trabajo de este doctor. Y soy muy agradecido. Muchas gracias por el servicio. Hola, soy paciente del Dr. Mario López. Quiría recomendarles mucho esta clínica porque la verdad, empecé. Es mi primera vez hoy. Vine a mi primer terapia. Llegué con mucho dolor. No podía mover el brazo. Sentí empumido, hormigueo. Horrible, la verdad. Y vengan, o sea, la verdad estoy fascinado porque es mi primer terapia. Y me siento como nueva. Entonces, me va a ir muy bien en las siguientes. Buenos días. Soy paciente del Dr. Mario López. La verdad que me han ayudado mucho las terapias. Toda mi columna he tenido problemas. Ya tengo muchos años con problemas de columna vertebral. Y la verdad que estas terapias me han ayudado muchísimo a salir adelante. Han mitigado muy bien el dolor. Y gracias a Dios, me he sentido mucho mejor. Mucho mejor. La recomiendo, en verdad. Hola, pues yo llegué con el Dr. Mario López con mucho dolor de espalda. Sufría mucho. Y ahora terminé mis decisiones. Y la verdad es como si nunca hubiera tenido dolor. Lo recomiendo mucho. Excelente doctor. La verdad que ahora duermo. Y seguido. Ya no me levanto como antes que sentía demasiado dolor. Y pues muchas gracias al doctor también por las terapias. Soy paciente del Dr. Mario López. Y en realidad me he llevado una sorpresa muy agradable que no lo había sentido en ninguna parte. He visitado varios centros de estos. Me han hecho infinidad de luchas, pruebas. Pero no he sentido el alivio con el tipo de aparatos que tiene Mario aquí. Porque a pesar de que ven poco tiempo, unas cuantas semanas, he sentido ya una mejoría muy buena. Le doy muchas gracias al doctor. Estoy muy contento. Me voy tranquilo. Me voy a gusto. Y se los recomiendo de todo corazón. Buenos días. Soy paciente del Dr. Mario López. Yo llegué aquí con un dolor muy fuerte en el cuello y cabeza. A partir de la primera sesión, después de que la tomé, yo ya no he tomado nada para el dolor. Hoy es mi segunda sesión. Y la verdad me siento muy bien. Recomiendo bastante al doctor que vengan y se atiendan. Son tratamientos alternativos muy buenos. Buenos días. Soy paciente de quiropráctico. Y quiero comentarles que yo llegué aquí antes de la pandemia con un dolor en el cuello y mis cervicales de las 4 a las 5 totalmente dañadas. Yo despertaba en las mañanas con los brazos acalambrados y los dedos no los podía extender muy mal. Y tuve cuatro sesiones excelentes. Yo ya no tengo hasta la fecha esos dolores y esas manos engarruñadas. Estoy regresando después del COVID con otro problemita de la pierna. Y ahí voy. Me siento muy bien. Lo recomiendo ampliamente. Lo que es 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 lo que Gracias.